A 15 Pato es eso que en el rugby siempre decimos lo quiero en mi equipo, bueno en todos los deportes creo, uno dice siempre lo quiero en mi equipo es un tipo de fierro, creo que mentalmente es un tipo que siempre te va a poner el equipo adelante creo que eso es parte del liderazgo que tiene Pato El Pato que has conocido, en Argentina es conocido, en Toulouse es muy conocido Pato se integró perfectamente en el Toulouse Toulouse es el mejor equipo del mundo para la gente que no es del rugby es el Barcelona Toulouse es un equipo con una historia muy grande en Francia Pato fue ahí, el referente ahí y para que un extranjero llegue a ser capitán creo que hay que recorrer un camino bien largo es un referente del club o uno de los mejores tres clubes del mundo Caminar con él en París que hemos caminado, no sé, una hora con él no lo podés creer es una estrella escuché de capitanes de Toulouse y capitán de Francia como de Sourtois hablar maravillas de Pato Se planta ante el más poderoso y cuando va al frente pone el equipo adelante no es de los que dicen vayan es de los que dicen vengan conmigo porque lleva siempre la bandera de la lucha y el corazón Puma así es Patricio Albacete el hombre que triunfa en el rugby súper profesional pero siempre vuelve a las raíces en su querido Manuel Belgrano es un tipo así, directo, que te dice las cosas que piensa es un profesional en todo sentido sabes que da todo y que no deja nada es el mismo Pato que conocimos hace muchos años atrás es el mismo tipo sigue teniendo la misma humildad siendo un grande y nunca se olvidó del club la mano de Belgrano creo que es es el club que me permitió y me dio todo es sobre todo donde están mis afectos que eso es lo que más valoro y donde el club del cual yo me siento parte Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Todo eso antes del equipo. Bueno, ahí vemos como por ahí influye el profesionalismo, que yo creo que nosotros ninguno lo tuvo y ninguno lo tiene y seguimos viviendo los valores que nos fueron inculcados desde chicos. Sinceramente creo que ese es el ejemplo que él predica. Y es lo que la gente le valora y es lo que creo que lo hace diferente. Y el segundo año de ese contrato en Pogo, lamentablemente yo me opero la rodilla. Y no jugó ni un solo partido en todo el año. Estuve 15 meses sin jugar. Él estuvo lesionado en Francia y no estaba solo. Un momento difícil, ¿no? De asumir. Porque además uno empieza a escuchar a la gente que empieza a decir, qué lástima este chico. Ya te empiezan a dar como, bueno, no creo que vuelva al nivel que tenía. O era un buen proyecto, pero qué lástima se quedó en el camino. Los jugadores franceses estaban todos de vacaciones y él estaba solo allá, iba todos los días a entrenar, iba a piletas y a fierros. Por momentos a mí mi viejo me parecía que era muy duro conmigo. Porque yo me acuerdo que por ahí lo llamaba, yo no estaba muy bien y qué sé yo. Y mi viejo, viste, imperturbable, como si, bueno, no importa. Si no podés jugar al rugby, no importa. Volverás, estudiarás, harás otra cosa. Y uno, yo lo veía como el fin del mundo, viste. No poder jugar más, para mí era, no, ¿por qué? Yo tengo ganas, voy a salir adelante, qué sé yo. La verdad que Pato se ha visto primero su evolución y después su conducta en todo lo que es el deporte al que se dedica. Mucha responsabilidad y bueno, y no para un minuto. Me acuerdo que he discutido con mi viejo mucho en esos momentos. Y más tarde mi viejo me ha dicho, años después, me dijo, bueno, pero Pato, si yo en ese momento te decía así, pobrecito, así, qué sé yo, no te iba a ayudar tampoco. A mí me partía el alma, pero yo tenía que ser así de duro con vos para que vos pudieras salir adelante. Y hoy, bueno, se lo agradezco. A los dos años de estar allá, arranca en Toulouse y es cuando me parece que explota Pato y hace su carrera profesional, que es la que muchos conocen. Se fue a uno de los mejores clubes de Europa, al copero, a los galácticos de rugby, que es Toulouse. Y es el jugador que más minutos juega en los campeonatos en el Toulouse. Se nota en las relaciones que él tiene, uno de sus mejores amigos es Tití Dussotua, que fue el capitán del seleccionario de Francia. Y, como dice Tití o como dicen sus compañeros, que nos lo han dicho a nosotros, en los últimos años el Toulouse es en gran parte o en parte por Pato. Y hablan de Pato de una manera que yo no puedo creer y te dicen, es un referente para nosotros, es el tipo que más se entrena. Mirá, yo una vez yo estuve con un jugador del Toulouse, no importa el nombre, que me dijo que para el Toulouse hay un antes y un después de Pato. El capital de selección de Francia me dice, es un tipo que es para ponerlo de ejemplo en el rugby de todos lados. Te dice, Pato nos cambió la forma de entrenar, la disciplina que tiene, si tuviéramos tres patos, como dicen allá en Francia, Toulouse saldría campeón todos los años. Toulouse es una ciudad especial, donde el rugby es muy, muy seguido. Pato que has conocido, es muy conocido dentro de la ciudad y es un referente del club o uno de los mejores tres clubes del mundo. Yo estoy desde el 2006 y hemos ganado tres campeonatos de Francia y una Copa Europa desde que yo estoy. Yo agradezco a Dios todos los días de haber caído en un club así que me permitió vivir las experiencias que pude vivir. Porque son cosas que no me voy a olvidar nunca en la vida. Pato al principio no era un referente o era un referente cuando era chico, pero creo que, bueno, uno crece y va aprendiendo y va mejorando un montón de cosas. Yo no me sentía en Puma después del Mundial 2003, ni tampoco consolidado en el 2004, ni en el 2005, y mucho menos en el 2006, donde vuelvo después de 15 meses sin jugar y que no termino contento con mi actuación. Siempre tuvo esa personalidad, creo que lo que fue, fue acentuándola, fue incorporándola más, fue teniendo su lugar dentro del equipo. Yo soy bastante autoexigente y en el fondo sabía que podía dar mucho más, así que no estaba conforme con lo que estaba dando ahí. Y creo que su punto de mayor exposición y un punto muy, muy alto en su carrera, creo que fue el Mundial del 2007. Creo que yo me empecé a sentir más consolidado y todo después del Mundial 2007. Pato 2007 ya no era Pato 2003, él habría crecido personalmente, había jugado, se fue a jugar afuera, ya estaba en Toulouse, era titular, era un jugador fundamental dentro del equipo. Para nosotros, Francia era, estábamos varios de nosotros, estábamos ya hace mucho tiempo, era como una segunda casa, ¿no? Así que haber jugado el Mundial allá y todo, era algo impresionante. En el 2007 jugué todos los partidos. De ese Mundial fue, creo que él y Corcho, si no me equivoco, fueron los jugadores que jugaron todos los partidos, todos los minutos, no, no, ni siquiera los sacaron a los últimos minutos del partido. Tengo que decir algo de Pato, 2007, un tipo importantísimo. Fuimos tomando confianza, nos dimos cuenta que podíamos, este, y era increíble mirar para el costado y ver que dos jugadores, había dos compañeros tuyos que tacleaban un francés y que decís, no, después van a sobrar porque acá hay dos tacleando, y después había dos de vuelta y dos de vuelta y todo el partido era un acoso permanente a los franceses que no sabían qué hacer. Y eso fue increíble. Ese Manuel aparece Albacete, aparece Hernández, por afuera había superioridad numérica por parte de la Argentina, Rimas Álvarez toma marcas y esto es trae de Federico Martín Aramburú, gran trae de los Pumas. Robó muy bien Albacete, bien tacleado, pase, forward, 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 forward. Buen tacle por parte de Albacete contra Martí. ¡Una actuación contundente! Y si lo analizás desde todo lo que ganó él como deportista, yo no sé si hay otro jugador que haya triunfado tanto afuera como él. La Heineken, llegamos a la final contra Villarriz. A pesar de que fue un partido difícil, creo que también los dominamos completamente. Igualmente, nos costaba marcar y faltando 10 minutos, nosotros ganando 19-10, el partido se pone 19-17. Yo me acuerdo, me como una amarilla porque una jugada no sale mal. En esa jugada yo quedaba fuera del line para ir a penetrar. La agarran ellos, patean al fondo. Yo me doy vuelta trotando, esperando que cierre el silbaco a los winis y no hay a nadie. Entonces se empieza a picar como loco y me empieza a pasar un jugador que hacía el traje. Y en un momento la pelota le pica, él la va a agarrar, o yo creo que la va a agarrar. Yo me juego a que la agarre, ya lo estoy tacleando antes de que agarre la pelota. Y él la patea. Así que, lo tacleó sin pelota. Bueno, obviamente penal. Y bueno, yo hasta tenía miedo, me pusiera rojo. Mirá lo que te digo. Y bueno, me ponen amarillo. Y lo pudimos aguantar, defendiendo bien. Y este, que, bueno, ya pudo marcar más. Y terminó el partido y un... Un relajamiento tremendo. Todos muy contentos y felices de, bueno, de haber logrado la Copa Europa, que es algo, bueno, muy difícil. Toulouse es sacré champion d'Europe. Y sucede a Leinster. Toulouse remporta su quatrième título, ce de la folie. Place du capítulo, quatrième título de champion d'Europe. Y ensuite perdeu una nueva fois face a Munster avec Toulouse. Y cette fois-ci, ils soulezen le Trophée Toulouse, champion d'Europe 2010. Succede en Leinster. Mirá, creo que después del Mundial del 2007, este, fue, se vio un proceso bastante complicado, ¿no? En los Pumas. Hace, hubo una generación muy importante que dejó de jugar, este, y que era muy importante para el seleccionado. El Mundial, creo que la preparación fue, fue muy buena. Este, se habló mucho antes de la preparación, justamente para terminar de consolidar al grupo. Cada uno trató de dejar egos de lado y demás para, para, para que el grupo funcione. Y creo que eso ayudó mucho al grupo para, para encarrilarse y para, también, seguir disfrutando. Pero, pero a la vez entrenándose muy duro para hacer un, un buen Mundial y no, 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 no pasar papelón. Pato es un tipo que contagia, que está siempre pensando lo mejor para, para, para el, para el resto. Y es un tipo que te puede taclear, te puede correr. Duro, muy áspero. Es un jugador que taclea, que salta, que, 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 que es cocinero. No es vistoso. Limpiar rack, de pasar, de chocar. Le gusta el contacto, le gusta imponer su, su fuerza en todo sentido. Albacete que toma una pelota. Excelente, Albacete. Cuando me tocaba hacer las estadísticas de los Pumas, generalmente Pato es el primero que llega, es el que es el jugador que más racks limpia, eh, digamos, cae a palo, viste. Llegó bien Albacete para tener esa pelota. Pasa a los argentinos, es buena. Y todos te dicen que es impresionante. Siempre Pato está en los podios de, el que más tacleó, el que más rackió, el que, el primero que llegó, el primero que pudo llegar a enlentecer, sin hacer penal. Y esas cosas que mucho no las ven. Y capaz que, para el tipo que no conoce del juego, como no tocó las pelotas, o como no puso un cambio de, o no hizo un cambio de paso, o no puso un kick. Es impresionante, no lo ve, pero el que entiende, te das cuenta enseguida de que es el mejor. Yo prefiero mucho más a un segunda línea agresivo y que hace el trabajo sucio y que trabaja para el equipo, que a lo mejor un segunda línea que corre por todos lados, pero se olvida de meter la cabeza donde hay que meterla. Albacete es uno de los mejores forwards del mundo. Un segunda línea feroz, aguerrido y a la vez cerebral. Un hombre respetado por su calidad y temido por su tamaño. Un verdadero gigante con corazón de puma. Como es dentro de la cancha, por ahí también solidario, pero creo que también es en cuanto a su vida personal, ¿no? Más allá de su agresividad, creo que en el fondo tiene algo de... algo de ternura, podemos llegar a decirle y demás. Creo que es un reflejo lo que hace adentro de la cancha, como es afuera personalmente. Y es súper simple, es muy buen tipo. Es transparente, es genuino. Que él lidera siempre con el ejemplo. Creo que es un ejemplo dentro y fuera de la cancha, ¿no? Es solidario, lo demuestra con sus acciones. Correcto, directo y que no da vueltas, quiere lo mejor para todos. A él le convendría quedarse callado y no defender a sus compañeros del equipo. Estamos hablando de los Pumas. Es un líder desde lo callado, desde el ejemplo. Entonces me parece que eso es muchísimo más valorable, ¿viste? Otra de las grandes virtudes del Pato es que estando poco tiempo acá en la Argentina, siempre le dedica algún día al club. Alguno o algunos días al club. Hay una camiseta de Manuel Belgrano en el Toulouse. ¿Qué sé yo? Van a pasar los años y van a decir Pato de Argentina y Pato de Manuel Belgrano estuvo en el Toulouse, en el equipo más importante del mundo. Su corazón siempre está en Manuel Belgrano y eso yo lo sé porque es algo que compartimos. Manuel Belgrano creo que es el club que me permitió y me dio todo. Todo el mundo a mí me pregunta, ¿cuál es tu club? Y a pesar del cariño y las cosas que he vivido con el Toulouse, como hemos hablado, para mí mi club es Manuel Belgrano. Creo que es como una familia, es como una segunda familia. En su brillante carrera, Patricio Albacete ya jugó tres mundiales con la camiseta de los Pumas. Se dio el gusto de salir campeón de Europa y de ganar tres veces el torneo francés, uno de los más importantes del mundo. Son muchos los logros del Pato. Un jugador de élite que mantiene la humildad que aprendió de los maestros que lo formaron en su club. Manuel Belgrano. Y uno, pudiendo formar parte de los Pumas, que es un poco la vidriera de todo esto, yo me siento responsable, no solo de tratar de ser un ejemplo para los más chicos y para mis compañeros, y dejar todo para tener una cierta credibilidad, sino también porque uno representa a esto, a sus seres queridos. Gracias. 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 A continuación, instantáneas. Gracias. 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 Gracias.